Y hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva edición del OEFE, el WAD OEFE. Si, hace bastante que no traigo una edición de este WAD. Es que he estado ocupando, he estado ocupado, ocupando, ok. Ocupado trayendo los videos de Ertik. Y bueno, pero ahora seguimos ya con el OEFE, hace mucho que no traigo una nueva edición. Y si, nos habíamos quedado en la edición épica, esa fue la última que traje. Y tenemos que seguir con este mapa gigantesco. ¿Cuánto tarda en cargar? Ok. Si, me acuerdo, fue épico. Seguramente si vieron el video no se pueden olvidar, aquí siempre me pegaba con las granadas. Mierda. Salió un... Ok, es un androide común, ¿cómo aguanto tanto? Bueno, es que yo sepa que era un androide común. Pongamos un poco de fuego. Ok, ¿era una invisible o... o una normal? Ok, una máquina de guerra. Mierda. Ok, este creo que era una... ¡Uy! ¡Maldito! Ah, ok, se la dio encima. Perfecto. Nos escondemos un poco. Puto. Ese robot de mierda. Es muy peligroso con sus cohetes. Ahí está el puto, ¿eh? No sé si le estoy dando, creo que sí. ¿O no? ¡Oh, perfecto! Murió. Increíble. Muy bien. Tú también mueres. ¡Oh, una armadura! ¡Perfecto! Ok, está fuerte el volumen, pero seguramente para... para ustedes casi que ni lo deben escuchar. ¿Cuántos cohetes ya? Trece cohetes. Perfecto. ¿Cuántas valterias? ¡No mames! Y si esta vez quiero jugar bien, o sea, ya... Demasiados feis en la edición anterior. Ya quiero jugar bien al OEF. Hace mucho que no juego bien. Vamos a poner un poco de nays para estas. Ok, tengo nays. No, no tengo nays. ¡Qué mierda! Bueno, hacemos el lanzagranadas. Aquí sí tenemos espacio. Ederick me dijo que tienes que tener mucho espacio para usar el lanzagranadas. Si no me pasa, las mamadas que me pasó en la anterior edición. Si no la vieron, les recomiendo que la vean. Estuvo muy épica. Perdí muchas veces. Pero estuvo graciosa, divertida. En fin, no me he enojado en ningún momento. Bueno, pues lo perdió un poco, pero... O sea, se me pasa. Es divertido, digamos. Pero bueno. Lo que es malo es que no avance mucho. Por lo que esto se va a alargar bastante todavía. Aún debe faltar muchísimo. ¿Enemigos? ¡Ay, maldito letrero! 219 apenas. ¿Y cuántos son? 779. ¡Uy! Que queda mucho por recorrer todavía. ¡Pinches! ¡Ay, joder! A ver. No creo que podamos meter 2x1, ¿no? ¿O sí? Ok. Tal vez si se vengan... No sé si podrán entrar por la puerta. No sé. ¡Perfecto! Creo que los convertí a los dos. ¿Dónde está la rata? Ok, ahí está. La congelamos. Toma eso. Creo que los congelé a los dos. Sería épico. ¡Mierda! Sí, ahí se vio la rata. ¡Perfecto! Por fin una buena. Los congelé a los dos. ¡Quemate! ¡Perfecto! Hay otro de esos robots que son muy peligrosos. ¡Uh! Tengo armadura, pero igual... ¡Fucking! ¡Lárgate a la mierda! ¡Ay, no le doy encima! Deja de fastidiar. Toma, puta. Pinche rata. ¡Ah! ¡Uy! ¡La mierda! ¡Uy! Me tiró otro cohete el hijo de puta. Creo que se vino. Sí. Miren. 22 HP me ha dejado. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay! Sabía que me iba a doler mucho ese ataque. ¡Imbécil! ¿Grabamos? Ok, esto está difícil, ¿eh? ¿Por qué se la dio? ¡Joder! Toma, puto. Creo que tendré que darle con fuego. Así se muere más rápido, pero... ¡Ay! Me atina uno de esos cohetes y me mata. ¿Cuántos? ¡Perfecto! ¡Murió, pero...! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo... ¿Cómo duelen esos cohetes, eh? Me duelen mucho. ¡Ah! Munición de fuego sí tengo bastante todavía. Igualmente no nos vamos a gastar todo. Tenemos también el... ¡Oh! La electric plasma aún la gasté toda. ¡Idiota! Tenemos este lanzallamas. Debe ser muy útil. Bueno. Al menos pienso eso. Miren. Escopeta tenemos mucho. Podemos usarlo para matar a los bandidos. Pero bueno. Los androides hay que matarlos con fuego. O con cohetes o con lo que tengas. ¡Tomen! ¡Muere! ¡Ok! ¡Qué fuerte se pone el volumen cuando disparo! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Otro muerto! ¿Qué es tú? ¡Listo! Enemigo 232. Vamos avanzando. No muy rápido. No muy rápido. Pero bueno. ¡Perfecto! Están muriendo. Creo que es de un super nazi. Sí, hay un super nazi. ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Perfecto! Bueno. ¡Qué peo! ¡Ah! Hay que matar al monje. Es el más peligroso. Ustedes no me importan. ¡Mueran! ¡Ok! ¡Qué fuerte está el volumen! Bueno. Creo que lo bajamos un poquito. O sea, me molesta jugar con el sonido tan fuerte. Sí, seguramente ustedes no lo van a escuchar, pero... Es que no puedo. O sea, me molesta mucho cuando el volumen está tan fuerte. ¡Ay! ¡Qué acodemon! ¡Cascodemon puto! ¡Ay! ¡Hay muchos! Encima no tengo neis para paralizarlos. Tengo muy poquitos. A ver si nos chingamos a este. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Cómo estive eso! Y sí, haciéndolo tranquilo. Como voy ahora, las cosas salen bien. Tendría que jugar así siempre. ¡Maldito monje de mierda! ¡Perfecto! Que he hecho mierda. Eso le desempeñece por atacarme. ¡Ah! ¡Este caco de mierda! ¿Cómo estás jodiendo? ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Botiquines! Vamos a poner los botiquines. Uno solo. No nos gachemos todos tampoco. ¡Ay no! ¡Alienígena de mierda! ¡Qué pedazo de molestia! ¡Ay! ¡Qué molestia a los alienígenas! ¡Perfecto! ¡Murió! ¿Por qué te mueves así como drogado? No sé qué tienes. Y no. No le puedo atinar. ¡Perfecto! Ahora sí. Pero no me puedo dar el lujo de perder tanta munición. Bueno. Tengo. Pero faltan un chingo de enemigos. Bueno. Esto le va de así. Toma. ¡Muere! ¡Muere! ¡All Valkyrias! Sí. La última vez me acuerdo cuando insulté las Valkyrias. ¡Qué gracioso! Espero ya que no me vaya tan mal. Lo peor es que avancé muy poquito en la edición anterior. Pese a tantos fails. ¡Muere! 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 Vamos a ver un poco la escopeta. ¡Joder! Cambia la escopeta, idiota. ¿Cómo? Emite ruidos esta arma. ¡Toma! ¡Perfecto! Y sí. Seguramente vamos a tener que necesitar otra parte. Ok. No tengo ni idea cuánto tiempo llevo. Bueno. Más o menos vamos a tener que ir calculando. Después voy a tener que cortar la grabación. A ver cuánto tiempo llevamos. Sí. El último video no me gustó que haya excedido la grabación. Bueno. Duró 50 minutos. No tengo tiempo límite. Pero igual. ¿Por qué sí? Ok. ¿Se buggeaba? ¿Qué le pasaba? No hay nadie aquí. No. No hay nadie. Allá hay muchas, muchas Valkyrias. Vamos a tener que usar los Nails. No. Recogí cajitas de Nails portables. Creo que no. Qué mal. ¡Mueran! Ok. Se me gastó la luz. Tenía la luz. Ya ni me acuerdo. Ok. Ya ni me acuerdo que tenía la luz. O sea, el amplificador. Ya ni me acuerdo. Pero bueno. ¡Ay! Salieron Valkyrias. ¿Mueran? Perfecto. Hay muchas Valkyrias. Aquí ya no hay. Uy. Yo voy a tener cuidado. Aquí sí hay. Mueran. Perfecto. Con Disney. Maté a dos. Bueno. No debí usar eso. Pero bueno. Y ya no estoy tan bien de munición. Así que. Voy a ver que ahorrar un poquito. Perfecto. Ay. Se harán cuatro Valkyrias por cada lado. Bueno. Por cada uno de esos pasillos. Muere. Falta una. Perfecto. De dos disparos mueren. No son muy resistentes. Ay. Se me está acabando también la munición de escopeta. Se me están acabando las municiones. Eso no es bueno. Toma. Tomen. Perfecto. Sigue muriendo. Toma. Bueno. Ya que. Le damos así. 281 enemigos. Ay. No llegamos ni a 300 todavía. Ay. ¿A dónde chingados disparé? Bueno. Creo que le voy a tener que dar con esto un poco. Qué mierda. Tengo que recargar munición. Ay. ¿Dónde me he metido? Vamos a recargar. Perfecto. Hecha mierda. Después voy a tener que pausar un momento. A ver cuánto llevo la grabación. Si no esto se va a extender mucho. Ok. ¿Dónde está? Ah. Miren. Ahí está. Me va a arrinconar. Uf. Por poco. Y no esquivo su ataque. Bueno. Ahora sí venimos bien. Pero con todos los face de la edición pasada se ha perdido mucho tiempo. Por lo que seguramente el mapa va a llevar tres partes. Casi seguro. Qué mapa más gigante. Pero pasar este mapa sería sacarme un gran peso de encima. Sin duda. Es uno de los mapas más grandes del Watt. Y ahí veo el acceso rojo. Perfecto. Así que sería increíble si pudiera pasar este mapa. Y haríamos muy bien. Bueno. También quedan mapas grandes. El castillo de Wolfenstein. Creo que está en esta versión. No sé. Pero por lo que dijo Derek en uno de sus videos de Z-Blue. Creo que sí va a estar. ¿Qué pedo? ¿Por qué no murió? ¡Ah! Estoy dando bien y no muere. No tendrán bugs, ¿no? Como los... Sí. Me dijo Derek que... Eh... Los... ¿Cómo es esto? Los un Death Chain Gunner. O... Chain Gun... Un... Chain Gun Warrior. Mejor dicho. Un Death Chain Gunner. Qué cosas se me ocurren. Dijo que solamente hay que dispararles a las piernas para que mueran. Ya tenemos la llave. Podemos entrar ahí. Pero vamos a ver qué tal por este lado. Veo un bandido. Veo muchos bandidos. Tomen. Y aquí tenemos botiquines sin necesidad de usar los que tenemos portátiles. Mejor. Ok. Creo que lo quemó el monje. Idiota. Matas a tus propios compañeros. Tú también. Mierda. Este es el de Esmeralda. ¡Ah! Puto. Tú te odio. ¡Te odio! ¡Ah! ¿Quién no muere? ¡No muere! ¡Qué mierda! Ok. No quería morir. No mames. Encima me sacó toda la armadura. ¡Qué maldito! ¡Ah! Odio a los monjes con Esmeralda. ¡Qué molestia! No mames que no se moría. ¿Cuánto HP me ha bajado el puto? Pero bueno. Ya que... Grabamos. Por supuesto. ¡Uh! Ya hace bastante y no he grabado. ¿Por qué se la guía condujo? ¡Qué mierda! ¡Otro de esos putos! ¿Y por qué ahí lo mata un tiro? Ok. No sé. Tomamos esto. Ahora lo maté a un tiro. ¡Mierda! Ok. Me alcanzó a dar el puto nomás. Pensé que lo había esquivado. Pero no. ¡Pinche huevón! ¡Ay! Espero encontrar más botiquines portables. ¿Murió? ¡No murió! ¡Mamón! Bueno. Ahora te quemarás. Eso es por no morir con la otra explosión. ¡Pinche! Máquina de guerra. Y Valkirias. Ok. ¿Cuántos hay? Dos por uno. ¡Perfecto! Esto se vio muy bien. Toma puta. Tenemos muchos granadas. ¡Joder! Aléjate de mí. ¡Perfecto! Así me gusta. Ok. Más arañas. Pedorras. No tenemos escopeta. Bueno. Que tampoco tenemos... Ok. Estamos complicados. Bueno. A ver. Pero con el zafiro lo que me jode. O sea. Después tengo que sacar el cuchillo. Y andar cambiando de arma. Y eso me jode. Pero bueno. A ver que está el zafiro. Ni modo. ¡Uy! ¡Uy! No sé si le estoy dando al caco. Y me está dando. Creo que es el... Un de... Changun. Changuner. O como sea. Changun Warrior. Que diga. No sé qué estoy diciendo. Ok. ¡Ay! ¡Qué peligroso está acá! Me va a costar mucho este mapa. O sea. Todo lo que he perdido en la primera edición. La primera parte. He perdido muchísimas cosas. Mucha munición. Mucha vida. Muchos botiquines. He perdido mucho. Muchos botiquines. Perfecto. Se congeló. ¡Ay! ¡No mames! ¡Uy! Bueno. Le quedaba poquito HP. Matamos 28 enemigos acá. Ok. Ok. Me va a matar. ¡Aléjate de mí! ¿Dónde estás? No murió, ¿verdad? ¿O sí murió? Sí. Sí murió. ¡Ay! ¡Qué peligroso está acá! Necesito botiquines portables. ¡Ay! Esto está muy difícil. Más naves. Perfecto. Cohetes. ¡Oh! ¡Joder! Bueno. Vamos a darle así. Ya casi no tenemos fuego. Creo que no tenemos. Solo cuatro. Un poquito fuego. Creo que tenemos portables. Pero bueno. Ok. Jodido que es el Wad O. Muy difícil. Bueno. Hay que tener paciencia. Hay que... ¡Mierda! No dispare tan cerca de la pared. ¡Idiota! Todo así. Me pasa lo de la anterior edición. Qué gracioso hubiera sido eso. Pero no. Grabamos otra vez. Lamento por grabar seguido. Pero bueno. A ver. Íbamos 42 minutos hace un rato. Ya pasaron 7 minutos. Después voy a ver cuánto grabé. La puta madre. Dios. ¡Ah! ¡No mame! No quiere morir el nazi. Puto. Toma eso. Un botiquín portable. Tan solo. No. No quiero gastar mis nails. Eso debe ser una trampa huevo. ¡Mueran! Pinches arañas. Le está dando la máquina. Sí. Tenemos mucha munición portable de fuego. Pero... No es cuestión de gastarla toda. Perfecto. Brincó. ¡No! Anda abajo de HP. ¡Qué mierda! Un botiquín solamente. ¡Oh! Botiquines. Perfecto. Perfecto. Necesitaría los portables que son mejor. Los puedo llevar a todos lados. Tomamos. Perfecto. Pinche caco. Aléjate de la pared para disparar con esta. Eso es. Perfecto. Murió. Yo un monje. ¡No! No falles, idiota. ¡Uy! Es el desafiro. Este me dijo a Derrick que era peligroso. Menos mal que murió. Bueno. Venimos bien. Ningún fail hasta ahora. No debo hablar. ¡Ay! No. Este puto. ¡Ah! Este me da lata. ¡Uy! ¡Joder! Este puto me da lata. ¡Qué peligro! No muere todavía. Vamos, por favor. ¡Muere! ¡No! No murió. ¡Ah! Ni le dio bien. Ok. Hay un berserker por allá. Me pareció ver. Creo que sí. Sí hay un berserker. Ok. Hay varios. ¡No mames! Tomamos la HP. Y podíamos recargar de... Granadas. ¡Ay! Solo nos queda una. Hoy tenemos nueve. Lo siento. Pero... Qué complicado que está todo esto. Demasiado complicado. Miren. Ya hemos recorrido buena parte del mapa. ¡Ay! Todavía queda mucho. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Uy! ¡La mierda! ¡Ah! Creo que aquí por eso grabé. Creo que me van a matar aquí. No sé por qué. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gordo ma... ¡Gordo puto! No muere encima. ¡Ah! Esas mierdas que dejan fragmentos. Creo que le di al de atrás. No murió, ¿eh? ¿Por qué eres tan puto? Perfecto. Creo que el fuego le hace más daño. Y yo gastando cohetes. Miren. El fuego los hizo mierda. Encima lo dejé paralizado y todo. ¡Qué mamada! Y gasté cohetes. Ok. Creo que... Sí. Voy a retroceder. No quiero gastarme todos los cohetes. Son muy útiles. Sí. Lo siento. Tuve que retroceder. Encima andamos medio acostadito de munición. No puedo darme el lujo de gastar. No dispare. Perfecto. ¡Gordo puto! ¡Gordo puto! ¡Listo! Aquí había HP. Perfecto. Y ahora no me sacaron nada de HP. Muy bien. ¡Oh! Y miren aquí. Sí. Ederick me dijo. Guárdate los amplificadores de luz. Para cuando sea oscuro. Y miren aquí está oscuro. ¡La mierda! Ok. ¡Mate a uno! Perfecto. Murió. ¡Oh! Le va a haber muchos androides invisibles. No quiere morir. Creo que no murió. O sí. ¿Qué pedo? ¿Dónde te metiste? ¿Qué pedo? ¿Qué puto eres? Gasté toda la munición. ¡Oh! Ok. Gasté todo. ¡Oh! ¡Fuck! Bueno. Pero ahora ya no vamos a retroceder. Siento grabar seguido. Ya lo dije. Pero bueno. ¿Por qué se la guía cuando... ¡Ah! Bueno. ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Un botiquín grande! ¡Oh! ¡Sí! Pusemos el chiquito entonces. ¡Ay! ¡Aquí me vas a... Me salió uno de la nada. Lo sabía. Ok. Ok. No le di, ¿no? Vente. ¿Dónde estás? ¡No! No salió de ahí. ¡Perfecto! En el blanco. ¿Por qué se anda la guía? No sé. Vamos a recargar el fuego que tenemos. Bueno. 30 de fuego. Está bastante bien. ¿Por qué se la guía? Veo que los numeritos disminuyeron bastante. Así que... Se anda la guiando. Me gusta esa música. No sé. No creo que lleguen a escucharlo ustedes. Eso que la tengo fuerte. Pero bueno. Ya sabemos cómo es grabada en la netbook. No se escuchan mucho los sonidos del juego. Pero bueno. ¡Perfecto! No desperdicemos munición. Perfecto. Tomen. Ahora que lo pienso. No me han matado, ¿verdad? No, no me han matado. Qué bien. Era hora ya de mejorar, ¿no? Con todo lo que me pasó en la edición pasada. Creo que era tiempo de que algún día me vaya bien. Bueno. Más o menos. Es un mapa muy difícil. Demasiado, diría. ¡Ah! No te doy bien. ¡Muere! ¡Ah! Maldita mamona. ¡Ah! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Me van a matar! Se vinieron, ¿verdad? Perfecto. Dos por uno. Creo que hice un dos por uno. Por lo menos no son invisibles. Se vinieron para acá. No, no te acerques, maldita. Súbete. Súbete. Cuánto llevo grabando. Y luego sigo. ¡Ay! ¡Cacodemos! Perfecto. Mueren de dos tiros. Bueno. Cacodemos le digo. Todavía no siquiera sé cómo se llaman. Me gustaría que me lo digan. Porque ya les dije. O sea. Me lo dijo Operación Colatera 2. Que me fije. Pero me fije. Y no mames. Deja de ch... Pinche perro. Te vas a ir para el otro lado. Lo sabía. Ya sé cómo te mueves. Maldito bicho. Le voy a decir bicho porque... ¡No mames! Alienígena de mierda. Creo que te mueres de tres tiros tú. Creo. Creo que ya te impacté dos. ¡Perfecto! ¡No! Ok. ¿Qué fue esa explosión? Creo que fue el disparo de él. Ah, sí. Van a tener que ser un hecho en tres partes. Sí. Es un hecho que van a ser en tres partes este mapa. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué puto! ¿Por qué es tan rápido? Encima no tengo el quesito. ¡Uh! ¡No te... ¡Qué pedo! ¡Es muy rápido! Esto no sé si le dio bien. ¡Ah! Muy bien. Te moriste. Ya estamos llegando a los 400 enemigos. Pero igual. Falta un chingo todavía. A ver. Ponemos fuego. ¡Ah! Eras tú. Me asustaste por nada. Toma. Creo que estos pendejos esperan a que los ataque para luego atacarte ellos. Me da la impresión. Tomen. Tomen. Ok. Hay muchos androides. Cambia. No. Esta no. Idiota. Fuego. 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 Muera. Fiemense. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ok. ¿Escucharon eso? Lo lamento mucho, Botiquín Grande. Pero me iban a matar si no. Lo lamento. ¡Ah! ¡No! ¡La del penal de idiota! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ah! ¡Ay! 84 HP ya me bajaron. ¡Putos! Bueno. Me dejaron el 84 HP. Mejor dicho. ¡Pinche perro! ¡Ya deja de hacer eso! ¡Ah! Ok. Ahora sí que no tengo botiquines. ¿Eh? No tengo ningún tipo de botiquín. ¡Ay, no! ¡Peso! ¡Pelense! ¡Pelense! Hay otro guardián del infierno. ¡Uf! Ya he avanzado bastante por hoy, creo. No. Igual vamos a hacer un poco más. Ahora en dos minutos cortaré y veré cuánto voy de grabación. Pongamos una cajita más de esto. Y ando medio ajustado de HP. Ya te deshiciste el androide, ¿verdad? ¡Qué pendejo! ¡Ah! Salió muy cerca. ¡Toma! Creo que los cohetes son más dañinos que las granadas. No sé. Toma. Creo que te estoy sacando HP, ¿verdad? ¡Ay! No le doy. Eso es un poco difícil de esquivar, pero hay que... No se acerques a la pared para tirar, por Dios. Creo que ni grabé encima. Ok. Se ha venido mucho. ¡Perro! ¿Por qué te...? ¡Ay! Tú no te detienes por nada en el mundo, ¿verdad? ¡Detente, por Dios! Te sigue hasta el fin del mundo, te sigue ese puto. ¡Madre mía! Ahora sí grabamos. No me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé, pero ya qué. Ok. Creo que no fue hace mucho, pero bueno. Hay que grabar seguido en estas situaciones. Y sí, ahora voy a tener que cortar a ver cuánto llevo de grabación. Si no, se va a alargar demasiado. Lo siento mucho por el primer video. Ni siquiera tenía idea de que llevaba casi 50 minutos grabando. Así que, lo siento. No tenía idea de que llevaba tanto. Es por eso que duró así el video. ¡Ah! ¡No mames! Bueno, aniquilamos a estos. Y cortamos la grabación. ¡No men! ¡Qué men! Bueno, con Gelenza, mejor dicho. Sí, se rompen solas. Así que no hay necesidad de sacar el cuchillo. ¡Ah! ¡Qué escalinata tan larga! No, fuego no. ¿Qué pedo? Otra araña. Araña culiada. Toma. Bueno. Ok, le explotó la Valkiria. Gracias. Ahora te voy a pagar. Esta va a ser tu paga. Toma. Perfecto. ¡Ay! No te acerques a la pared. Es que no me dan opción. O sea, me tiran bolas de fuego y tengo que esquivarlas. Casi 400 enemigos. Algo es algo. Ya voy más o menos bien. Ya pronto quiero terminar el mapa. O sea, está muy difícil. Es muy difícil este mapa. Y es grande. Bueno, a mí se me está complicando. Hay que tener muchísimo cuidado. Toma. Maldita Valkiria. Congélate. ¡Ah! Te explotaste sola. Muy bien. ¡Ay! 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 ¡Contigo! Usemos la última caja que tengamos. Te vas a venir, ¿verdad? Gracias. O sea, creo que con tres tiros te mato. Bueno, eran de cohetes tres tiros. No sé si es lo mismo las granadas, pero supongo que será parecido. ¿Dónde te metiste? ¡Ay! Ahí estás, puto. ¡Perfecto! ¡Reventó el puto! Bueno, en esta edición vamos bien, ¿eh? Despacio, pero por lo menos no perdemos. Vamos despacio. Eso sí. Cuatrocientos tres enemigos. Muy bien. Y bueno, aquí grabo. Otra vez. Sí, lo lamento. Y me fijo cuánto vamos de grabación. Así que ya vengo, chicos. Y seguimos. Sí, es que no vamos mucho tiempo. Seguro que no. Gracias. Bueno, chicos. Seguimos. Ya me fijé. Llevamos aproximadamente 29 minutos. Y supongo que cuando esto llegue a la 1 hora 10, un poquito más, ya cortamos la grabación. Más o menos que dure 40 minutos el mapa está bien. Lamento mucho que haya durado tanto la parte anterior. Duró 50 minutos. Pero la verdad no tenía ni puta idea que llevaba todo ese tiempo grabando. Si no, obviamente hubiera cortado antes. Así que lo siento. Pero bueno, ya quedó. Ahí quedó. Fobos. Qué mierda. A ver si se vienen. Ah, no murió. A ver, asomate otra vez. Perfecto. Murió. Ok, vamos a refugiarnos. Ay, Fobos. Cómo los odio. Son un peligro estos pendejos. Le apunté mal encima. Uy, uy, uy. Ay, encima no tengo botiquines extras. No creo que le haya dado ahí tampoco. Esperamos a que se acerquen un poquito más. Ah, la mierda. Eso me hace un daño de la verga encima. Ah. Maldito. Se pudo entrar. No sabía que podía entrar. Mierda. Ah. Fobos. Ok, me disparó. Correle, correle. Me pregunto si llegarán sus ataques. Uy, sí llegaron. Cuánto tardó en llegar, pero bueno. Qué mierda. Me volvió a atacar el puto. No tenemos cajas de... No tenemos cajas de... Ah, la mierda. No tenemos cajas de... Granadas. Pinche Fobos. Ay, ya tengo que perder tiempo con este pendejo. No, maldito. Deja de disparar apenas me asomo. Pinche puto. O sea, no dispares tan rápido, mamón. Y ya se viene el puto. Aquí te espero. Pinche huevón. Vente, vente. Ay, dispare antes. Imbécil. Perfecto. Eso lo tiene merecido por cabrón. Sí, sigo usando la granada, la lanzagranada, arriesgadamente en pasillos estrechos. O sea, qué idiota y arriesgado estoy. Pero bueno, ¿con qué le podré dar si no? Y sí. Seguimos avanzando. ¿Cuánto nos está tardando esto? Máquina de guerra. Quémate. Perfecto. ¿Qué hay aquí? Ok. Monjes. Ok. ¡Qué mierda! ¡La mierda! Ok, voy a morir, voy a morir. Mierda, me alcanzaron a dar los putos. 24 HP. Voy a morir. Es casi un hecho. A ver si se acercan estos putos. ¡Ah, mierda! 24 HP y me arriesgo. ¿Qué mapa tan difícil? Dios. Demasiado difícil este mapa. Perfecto. Se quemó. Faltas tú quemarte. Acércate otra vez. Ah, perfecto. Se quemó. No hay otro, ¿verdad? O sí hay. Ya, puto. Quémate una vez. No me dejas ver. ¿Qué mierda? Allá vi otro. Ok. Sí, sí hay otro. Lo vi a lo lejos. Vamos, 20. ¡Mierda! Me atacó. 24 HP. ¿Y cómo estoy tardando? Bueno, ya. Este es un hecho que va... Este mapa es un hecho que va a ser en tres partes. Así que, bueno. Tendremos que cortar enseguida. Perfecto. Me imagino que ya no hay más, ¿no? No. Creo que no. Creo que esta vez ya no hay. ¡Oh, HP! Bueno, eso no lo voy a gastar todavía. ¿Qué tenemos acá? Una armadura. Perfecto. Gordo puñetero. ¡Ah! ¿Qué casita es esta? Ahí no alcanzó el escorpio. A ver, hay que matar al gordo. Vamos a matarlo con fuego. Le hace mucho daño. Al parecer. Perfecto. Murió. Qué oscuro está aquí dentro. Ah, ya que usemos el amplificador de luz. En algún momento lo tendremos que usar. ¡La mierda! No puede ser. Guardián del infierno. ¡Ah! Este sí que es peligroso. A ver, creo que... No tenemos queso, así que... ¿Cómo mierda lo matamos? No sé. ¡Uy! Eso es difícil de esquivar. ¡Deja de tirar eso, puto! ¡Tira el otro que es más fácil! ¡Pinche! ¡Ah! Deja de moverte así como idiota. Ya sabemos que eres idiota. ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Un cohete nomás y no murió. ¿Qué hace de un puto que eres? Toma, maldito. Vamos bien. No he muerto ni una vez. Pero así estoy tardando. Estoy tardando mucho. Y es porque esto está muy difícil, ¿eh? No hay más sorpresas. Oh, perfecto. Botiquín. Portable. No hay sorpresas. Gordo de mierda. Yo pensé que no había sorpresas. Y miren. Ah, y solamente dos munición de fuego portable. Perfecto. ¡Qué mal! ¡La mierda, gordo puto! ¡Ah! Gordo marica. ¿Cuánta HP me sacó ese puto? Creo que... Sí. Ya hemos hecho un buen avance, creo. Con esto ya es suficiente lo que hemos avanzado. Y sí. Cuando esto llegue al minuto 11, 12, ya cortamos. Así tenemos más o menos 40 minutos. No vamos a hacer tanto como la primera... Oh, el quesito. Perfecto. Eso me va a servir. No hay en este pasillo. No hay, ¿verdad? Guardián del infierno. Ah, pero... ¡Qué conveniente! Quesito para matar al guardián. ¡Oh, sí! ¡Qué bien me vino eso! ¡Perfecto! En el blanco. Toma, rata de mierda. Toma, puta. ¿Rata? Juliada. Me alcanzó a morder. Ah, yo sí me gastan los lentes. ¡Qué idiota! Miren, era tan chiquito el sector. No debía haber gastado los lentes. Pero bueno. ¡No! Uno de estos putos que hay que darle en los pies. O en las piernas, mejor dicho. No me digas que te vas a... ¡No mames que entró! ¡No mames que entró! ¿Cómo es posible? ¡Ay, no! No tengo munición portable de esta. ¡No mames! ¡Puede entrar! ¡Miren! ¡No mames! ¡Puede entrar el hijo de puta! Tenía que haber agarrado esa munición que había de... Eh... ¡Cohetes! A ver. Así le está. Creo que sí le estoy haciendo daño. ¡Oh! ¡Qué fácil! Ok. Pensé que iba a ser mucho más difícil. Bueno, mejor. ¡Cohetes! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Otro grandote! Toma, ya sé cómo atacarte en los pies. Gracias a Derek por decirme que... Lo del bug del... Del Chang'e Warrior. Muchas gracias por decírmelo. Si no, nunca lo hubiera sabido. El bondeal Chang'e Warrior. Claro. El grande. No, el chiquito. ¿Qué pedo? Ok. Se revientan solas, ¿no? ¿Sí? Bueno, hicimos un buen avance en esta segunda parte. ¿Eh? ¿Qué puedo decir? La primera parte hemos avanzado muy poquito. Por el hecho de los fails. Pero en esta parte hemos avanzado bastante bien. Sí, muy bien. Supongo que en la parte siguiente ya lo terminaré. Supongo. ¿Qué mapa tan gigantesco? Por Dios. Gigantesco mapa. Sacármelo encima. Creo que va a ser un gran... Sería un gran peso que me sacara encima. Mapa tan grande como este. ¿Por qué pongo el mapa en las peores... La reputísima madre. ¿Por qué pongo el mapa en las peores situaciones? Me estoy enojado conmigo ahora. No con los bichos. ¡No! Alienígena de las mierdas. Perfecto. Tenemos cinco cohetes. Concha de la madre. ¡Qué susto! Pensé que me iba a dar eso. Perfecto. En el blanco. En el blanco. Puto. Tú vas a sufrir mucho por haberme matado tantas veces. Al menos tus compañeros. Toma. Perfecto. Sí señor. Y bueno. Hasta aquí va a quedar la segunda parte. Sí. La primera fue más larga. Por el hecho de que... ¡Uy! Una flecha. El hecho de no... ¡No! ¡Fuego! ¿Para qué lo alerté? Estúpido. Ahora lo tendré que matar. ¿Se viene? No se viene. Grabamos. ¡Mierda! Sí se salió. Pero por qué no viene para este lado. Bueno. Ya que... Grabamos acá. Y será hasta la siguiente edición. La primera sí. Fue muy larga. Por los fails. Y no tenía ni idea que llevaba tanto grabando. Fue por eso que la primera parte fue tan larga. Así que lo siento. En fin. Cortamos la segunda parte de este mapa gigantesco. Y espero poder acabarlo en la próxima edición. Sí. Espero tener más suerte. En esta edición no se ha ido muy bien. No he tenido ni un fail. Pero sí. Tardamos bastantito. ¡Qué difícil mapa! Por Dios. Dificilísimo. Bueno. Será hasta la próxima chicos. Ojalá les haya gustado. Nos vemos en la tercera. Y espero que sea la última parte de este gigantesco mapa. Será hasta la próxima. Cuídense. Un saludo muy grande a mis suscriptores. A todos los numeros. Y a mis amigos de YouTube. Hasta la próxima chicos. Y adiós.